Señor, no hagas los Estados Unidos, señor. No, 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 no somos iguales, no nos confundan. Ándale. No provoque. Ya bien, ahora usted no era provocador cuando defendía la justicia. No, pero no lo hacía yo así, no lo hacía así. No, no, ¿cómo lo hacía? No, de manera pacífica, de manera pacífica. No, 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 esta señora tampoco representa mucho menos, señor.